En medio de una rueda de prensa realizada en la mañana de este miércoles, miembros de diferentes grupos populares encabezados por el Frente Amplio de Lucha Popular Falpo anunciaron una agenda de actividades pacíficas a agotarse a partir del miércoles de la semana próxima. Hemos decidido iniciar con el proceso de lucha que va a empezar este miércoles 19 con un piquete hacia la gobernación de la provincia de Duarte a las 10 de la mañana partiendo de la libertad con Patio Libier. Continuamos el miércoles 26 con una mechonada partiendo también de la Patio Libier con José de López a las 7 de la noche. Nosotros queremos hacer contar y hacerles saber a las autoridades que este es el inicio de un proceso de lucha. Los dirigentes populares dijeron son varias las mejoras necesarias en esta ciudad por lo que realizarán las manifestaciones incluidas el reclamo del esclarecimiento del asesinato del joven Vladimir Lantigua. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.